Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. El último domingo se conoció la eliminación de Carlos Chiquen Muñoz. El locutor perdió el juego de la extinción. Y es que, ante Memodorantes y Brizia, no pudo resistir. Sus compañeros de halcones, lo que generó todo tipo de reacciones puertas adentro de la tribu, hay quienes fueron indiferentes, pero otros mostraron su desánimo, como es el caso de Bárbara Falcone, quien hasta lloró por su salida. Evidentemente, en la tribu de los halcones hay pequeños grupos, lo que puede ser un problema, sobre todo a la hora de enfrentarse con sus rivales jaguares. Para colmo de males, los adelantos muestran que las cosas empeorarán dentro de la tribu verde. El actor Paco Pizaña será protagonista de la edición de miércoles de Survivor México. Es que mantendrá una conversación con su colega Gary Centeno, en donde planean una traición a varios compañeros de halcones, pero en unión con otros participantes. En la charla, Paco le confía a Gary traicionar a los halcones para que ellos, además de a Dianez Hernández y Natalia Alcocer, sean quienes queden en competencia dejando el resto de lado. Las palabras del actor muestran uno de los grupos armados que hay dentro de la tribu verde, y como buscarán todos eliminar uno por uno al resto de sus propios compañeros. Paco ha sido uno de los participantes que más se ha molestado por las actitudes del Capitán Pablo, a quien buscarán desponer de su lugar, sea como sea para imponer a Dianez, quien se perfila para ser la nueva líder. En los adelantos para el próximo miércoles, se volverá a ver nuevos desacuerdos contra Pablo, y uno de ellos será justamente Pisaña, quien asegura que Marty es líder solo en el papel, ya que no está de acuerdo con sus actitudes como Capitán de Tribu. Esta semana podría ser crucial para su futuro en dicho rol. ¿Y ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo y suscribirse. de los noticias, tu canal, en el siguiente punto.